Bienvenidos a nuestro canal, Fútbol Alolapagol. Hace unos días, la selección peruana cayó por la mínima diferencia ante la selección argentina. Pero de lo que más se habló y resaltó de ese encuentro, fueron algunas situaciones inéditas, como el penal fallado por Yoshimaru Yotun, además de las burlas de Romero y Otamendi hacia él. Horas después, el Dibu Martínez salió a hablar en conferencia de prensa, diciendo que fue Yotun el que empezó las provocaciones porque le guiñó el ojo y se sentía muy confiado. Hoy, el Dibu Martínez recibió tres goles en 15 minutos y perdió ante el Wolves. El portero Emiliano Dibu Martínez terminó su participación con la selección de Argentina y de inmediato se sumó a Laxton Villa para disputar la Premier League. A pesar de su tardía incorporación al club esta semana, sonreía con el 2-0 a favor de los villanos, resultado con el cual se acercaban de manera momentánea a la zona de clasificación a torneos internacionales. Sin embargo, el Wolves sacó provecho de la mala actuación defensiva de su rival. Sobre los 80 minutos, Rubén Neves recibió el balón cerca del área rival y filtró un pase entre líneas para Daniel Podenz, quien mostró su gran inteligencia para finalizar la acción de peligro. Motivados por el descuento, Wolves se fue con todo al ataque y Adama Traoré recibió por la izquierda dentro del área, analizando la mejor opción de asistencia. Y finalmente, a los 94 minutos y en la última jugada, el Wolves ganó un tiro libre casi en la media luna del área. Rubén Neves decidió hacer un remate a puerta y anotó con algo de ayuda. El esférico chocó en la barrera y se incrustó en el arco, mientras Dibu Martínez se arrojaba al otro lado. Sin duda, dura caída para el Axton Villa en casa. Y hasta aquí el video cracks, esperamos que les haya gustado. No olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video.